For me Esa mirada es la tuya bellaca que me quiere hacer chingar Guapo tal, que tu amiga es pata y se desacata si yo suelto a gastar Esa mirada es la tuya bellaca, esa mirada es que me desacata Esa mirada es lo que vale plata y la voy a explotar Esa mirada es la tuya bellaca que me quiere hacer chingar Guapo tal, que tu amiga es pata y se desacata si yo suelto a gastar Esa mirada es la tuya bellaca, esa mirada es que me desacata Esa mirada es lo que vale plata y la voy a explotar, la voy a explotar Esa mirada es la tuya, a veces incluye a una amiga suya Mamá ando escuchando la lluvia, aleluya Siempre tiran puyas, la de como el mudian Pero yo en la media, tú estás en la tuya En la lista he visto, me incluye Pero sabes que yo soy el principal Si necesitas, yo te voy a visitar Sin anticipar, nah, nah Pero toda la semana me llama Dice ven pa' la cama y mama Baby, vamo' a repetir Se toca sin que yo la toque Y empieza a emir Se lo meto y ya sienta que se va a venir Es que somos un dream team Aunque seamos distintos Tú sabes que voy por ti Que voy por ti, ya tú sabes el instinto Hoy tiene mi tema de ringtone Y yo dedicándole un intro Esos polvos me tienen adicto Muy rico pero no es perico Esa mirada es la tuya, bellaca Que me quiere hacer chingar Guapo tal Que tu amiga es pa' ti y se desacata Si yo suelto a gastar Esa mirada es la tuya, bellaca Esa mirada es que me desacata Esa mirada es lo que vale plata Y la voy a explotar Esa mirada es la tuya, bellaca Que me quiere hacer chingar Guapo tal Que tu amiga es pa' ti y se desacata Si yo suelto a gastar Si yo suelto a gastar Esa mirada es la tuya, bellaca Esa mirada es que me desacata Esa mirada es lo que vale plata Y la voy a explotar Esa mirada es la tuya, bellaca Esa mirada es la tuya, bellaca Esa mirada es la tuya, bellaca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.